bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero todos se encuentran muy bien mis amigos bueno mi gente hoy estamos con esta hermosura y señores llevamos este cilíndrico y cilíndrico si no estoy mal mira la de lo tienen y esta hermosa de 800 amigos que está basada en una que chan por ahí me envió y o sea yo réplica o sea hágala entonces yo lo hice en ese caso y la verdad está muy bonita en este caso pues es roja solo que aquí pues no se nota muy bien todavía estamos amaneciendo vamos madrugaditos llevamos 34 toneladas de aceite amigos y la ruta del día de hoy de salir de aquí de supía a tres puertas amigos verdaderamente es una ruta muy corta pero pues que nos vaya bien no cierto esa es la idea menos suave nos vamos suavecita que vaya y pues nada para qué problema con este mouse que todavía no puedo arreglar y no sé por qué era ahí la tienen ahí está bueno el trailer y como tal la t800 de fabio sainz el grupo entonces en la descripción les dejo el link donde lo pueden ir a adquirir y ambas dos el trailer y como tal la que en buen amigos entonces que vamos a hacer vamos a prender el motor ahí lo tienen qué maravilla ahora que me acuerdo esto no está secuenciando ahí está carajo dios mío qué problema con esto vamos al interior bueno vámonos vámonos de aquí esto es como una mini finquita por decirlo así vamos bien pesaditos le puse como tal 18 velocidades amigos y 500 caballos de fuerza si no estoy mal o 450 es que no me acuerdo cuánto dispuse lo tengo ya está intermitentes vamos a salir vamos a salir nos vamos a ir suavecito acá ya estoy más acá que allá entonces ok thank you very much uy no cual thank you o sea güey no pudiste o sea frenar un poquito más atrás es que mejor dicho pase porque aquí me quedo atrapada y no ahí está ahí está Fuimos, ahora si nos vamos Temadas altas No veo nada, pero Muy bien eso Sí, yo no me he dado cuenta de esos alombros acá Muy bonitos Mira, así colocamos la alta Eh, papito ¿No ves? ¿No ves qué? Ay, me lo no puse la alta, si no me lo hubiera chocado porque no lo estaba viendo Un momento de silencio Vamos Como le ronca ese motor, amigos Bueno, yo sé que me está haciendo el cambio de luces porque las llevo muy altas Pero Me toca hacer la sección ahí Y estas curvitas, ¿no? Están como buenas Vamos amaneciendo Turun, turun Amaneciendo Bueno Mira que ya me pueden empezar a limiar la vida cuando vi la cámara 2 Epa Cero freno de motor, amigos O sea, en sí la ruta se ve corta, pero uno la piensa andar y se hace como lagar Llamo a los espejos bajos porque si no Oiga, yo tengo una dislexia con los espejos Es que bajos O sea, subidas porque Que cosas Esta finca acá Una finca Bueno Bueno, entonces Trancancito A ver A ver Esta rutica que estamos haciendo No, no la conocíamos No la había mostrado el canal Entonces, es nueva Pero este Hombre, ¿pa' dónde va? O sea ¿Pa' dónde vas? ¿Pa' dónde vas? O sea, ella ya puede avanzar, ¿no? O sea, eso lo digo, ¿no? No es que Digo que avance Pero ya puede, ¿no? Nosotros siempre nos vamos Con el tráfico Marillémonos así, no por mostrar Ya, aquí ya salimos. El gps quería que diera todo ese volcón por el otro lado. No, papi. Aquí hay que cortar siempre camino. Creo que aquí alcanzamos a coger algo de autopista. Le pesa el tanque, le pesa el tanque. Aceitico, amigos. Aceitico. Uy, aquí hay doble calzada. Está buenísimo esto, aquí está bien. Está buenísima. Vamos a ver, se termina. Ahí va bien. Uy, se sintió de plátano por acá. ¿Cómo le silba de bueno el turbo? A ver. Uy, túnel, túnel, amigos. Túnel. ¿Quieres hacer algo? Sí, se siente. Oye, ya. El punto sigue ahí como se nota, ¿no? Como se nota y el punto sigue apenas, ellos se frenan adelante uno, ¿no? Ni se ven. No se ven. O sea, sí, no se ven. No se ven. No se ven. No se ven. Tú. ¿Por qué va tan lento? Este GPS no alcanzó a ver nada. Volvemos como a 50 kilómetros, deberíamos ir. Sí. 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 Ya saben, amigos, estamos en el mapa Colombia Real Map. Si quieren ir a adquirirlo, en la descripción les dejamos el link. Se les deja el link, amigos. Cuánto. El levantatillo mío. Tanto del camión como del mapa, amigos, si lo quieren ir a adquirir. El tolón, tolón, amigos. Oye, ya hemos modulado, si se dieron cuenta, ya hemos camarote con el ritmo. Uy. Miren esto como se ve. Ay, qué hermosura. Como la frena, como lo frena, bueno, sí, frena el motor. A ver, qué hora es. Uy. A ver si conocemos a San Pedro otra vez. Nosotros aquí no suavecitos. Me va a tocar adelantar, pero es que viene harto tráfico. Viene hartico tráfico y nos vamos a arriesgarnos. Cierto que no, no nos vamos a ir a arriesgar. Añar el carrito, que está bien chulito. Talán, talán. No creo que me haya pasado. Tampoco. Irra, amigos, tiene buenas curvas. Ahí hay la vía para ir, tiene buenas curvas, amigos, si quieren. Que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie. O sea, no sé, sí son derrumbes, ¿no? Cierto, hay arena en la vía. Uy, esto está muy angosto. Qué tranco, qué tranco, qué tranco. Menos más fuimos adelante de ese otro carrito. A 60, 60 pueden ir uno por este camino. Y no, estoy aquí andando dándole a 30. No, 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 no. Oye, se va, chére. Yo sé que a ustedes les gustaría el carrito por fuera. Así que hago lo posible para mostrárselos por fuera. ¿Ven que parecía una ruta ahí? Sí, es una ruta, amigos. Esta es una ruta como escondida, al parecer. ¿Ven que nos vamos saliendo a la... De la verba blanca? ¿Ven que esto es como lomita o una intuición? Bueno, un poquito de lomita. Bueno, ya saben, amigos. Si se quieren ver más contenido como este. Suscríbanse. Denle like a este video. Vayan y miren los demás videos que están muy buenos, mis amigos. Y créanme que... Suscribirse es gratuito. Entonces, ya saben, mi gente. Suscríbanse. Y apoyen, y apoyen mucho. También quería comentarles que los días martes y jueves se va a transmitir por el canal de Twitch. De Chan, amigos. De Twitch, sí, de Twitch. Una serie nueva que estamos creando. De... Entonces, si quieren ir a verla, pues van y se conectan. Debe a ser de 7 y media a 9 como tal, si se fue antes. Pero, pues, esos son los horarios previstos, ¿cierto? Esa de águila será que va a llenar porque ya, pero... Despacio, despacio, despacio. Ay, 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 ay. Uy, perdón, tengo a brisa que ya desayuné. Bueno, cuando sea... Yo cuando sea hace 2, sí va a ser tipo 12. Pero, yo lo grabo tempranito. Como 8 y media a 9, sí. Entonces, yo a esta hora ya he desayunado. Y ya tengo hambre. En fin, la hipocresía. Bueno, aprieten los dialentes que aquí podemos ir a 70. ¿Qué? Ay, 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 sí vamos a este espacio, amigos. Quedan corte 800. La reina de Colombia, buena. Ah, ya vamos a llegar. Ya vamos llegando. Ay, amigos, el ejercicio da hambre. Es que debe ser por eso. Porque estamos... Vamos, vamos al gym. Llevamos 8 días en el gym. Y, pues, la primera semana fue una masacre para mis piernas, para el cuerpo. Pero, bueno, ahí se hace lo que se puede, ¿no? Porque es que no... Bueno, hoy no me salieron doliendo las piernas, pero... No sé, pero... Así da mucha hambre. Yo desayuno y ya al rato tengo hambre otra vez. Y así no puedo. Así no puedo. Llegamos. Llegamos. Oh, sí, amigos, llegamos. Aquí tenemos que meterlos por acá. Para entrar al pueblito. Aunque no es como un pueblo, puede ser como uno de... No sé si será un pueblo, yo creo que sí. Y arrancamos. Un poquito larguito el video, pero una ruta completa. Es una ruta completita. En Bolivariana está jugando a dar vueltas, ¿o qué? Bueno, ¿por dónde es? Por esta no es porque se hace cerrar. Ay, yo un deseo por esa me va a dar un tío. Venga, que ya me perdí. Sí, sí es por esa, ¿no? Sí es por esa. Ay, Dios mío. Sí porque la otra es para salir... Como tal... A la ría otra vez, ¿no? Qué cosas, qué cosas. Bueno, aquí nosotros entramos, sí. Y nosotros entramos a descargar. Venga, si lo pegamos por ahí en algo. No, ahí entramos, lo veo. Bueno, yo me di cuenta que esto no es un pueblo. Esto es una empresa. Bueno, ¿dónde nos va a mandar a esta cosa a meternos? Vamos a ver si podemos entrar. Sí, sí que queda. Venga, si es por esta o por la otra. A ver, lo vamos a meter... Por esta, ¿no? Sí, por esta. ¿Y eso por qué por acá están pidiendo aceite? Pues por la maquinaria, ¿no? Oye, porque esto es una mina. Miércoles en el último. ¿Dónde está? Ah, ya vi. Ya vi por dónde ya. Vean, vení, llegamos. No sé, que es por acá. ¿Se acaba por ahí? Sí, nos vamos a demorar aquí, amigos. Si quieren, quédense a ver cómo echamos la parqueada. Vamos con el espejo. Porque yo sí la veo complicada, no sé ustedes. No sé, no sé, no sé. Sí, aquí ni tan así que espeso a estas máquinas. Porque, ¿para qué más? Creo que me torcí. Mira qué va para tu lado otra vez. No vamos a poder parquearlo. Yo, yo me llamo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver si aquí ya Viene el hielo verde pero Vamos a enderezar Listo amiguitos, este fue el videito del día de hoy, espero les haya gustado Estuvimos lentos, fuimos prudentes el día de hoy, no hubo ni un accidente Siempre prudente de nosotros, ¿cierto? Pues ni más que decirles amigos, este fue el videito del día de hoy, espero les haya gustado Y pues sin que más que decirlo, suscríbanse, denle like al estudio, vayan y miren los demás videos amigos que son muy buenos Entonces nos vemos en un próximo video ¡Chau!